Urbe siempre fue catalogada como una universidad de tercera, una universidad cifrina, es la universidad paga. Urbe es fácil, Urbe era la última referencia cuando se hablaba de universidades aquí en el Estado de Chile. Eso de unos años para acá ha cambiado porque ahora Urbe es la primera. Ahora, parece ser que es la única opción que tiene la gente por el detrimento que se ha visto en las otras casas de estudio. Por ejemplo, la Universidad de Chile está en una situación crítica, crítica. ¿Qué sucedió con eso? Te lo pondría en dos aspectos. El primero, estamos hablando de una universidad que lo que tiene son 28 años de edad. Y era natural, natural que la gente dijera que es una universidad fácil, que es una universidad chimba, de cifrino. De cifrino, cualquier tipo de apodo. Porque estaba comenzando, la universidad estaba comenzando, nadie la conocía, nadie tenía un producto de Urbe que pudiera palpar, que pudiera haber. Ya sus egresados se están dando a conocer. No solamente a nivel regional, nacional, sino también a nivel internacional. Entonces, todas las empresas ya tienen egresados de la Urbe. Y todas las empresas pueden ya hablar, a ciencia cierta, de la calidad del egresado que está saliendo de la universidad. Entonces, eleva un poco la imagen de la universidad. Desde el otro aspecto, al ser una universidad privada, evidentemente, y con la situación que hemos estado viviendo en el país, es evidente de que nosotros tengamos una mayor optimización de los recursos y podamos brindar un mejor servicio. A diferencia de las otras que posiblemente, autónomas, públicas, con mayor trayectoria, pudieran estar pasando por unos momentos bastante críticos. Yo te confieso algo. Yo tengo dos hijos ya mayores. Oscar Alejandro, 22 años de edad. Está en su segundo año de medicina, en la Universidad del Zulia. Y que no se metan con Luz, que no se metan con Luz, porque él ama a Luz y ama su facultad de medicina. Y tengo a mi hija que apenas está ingresando a la facultad de odontología. Y también escogieron carreras que la urbe no tiene. Pero bueno, eso sí, lo que sí es un estándar es que todos estamos aquí en el Zulia, aquí en Maracábeo y en Venezuela. Y luchando por nuestro país. ¿Ha disminuido la matrícula de la universidad? ¿Ha aumentado? ¿Con esta fuga de venezolanos también? La matrícula, si la vemos en una gráfica, barra XY, podríamos ver el dibujo que saldría es como una escalera. Una escalera, donde hay un repunte en enero, pero los segundos periodos del año va en bajada. Nosotros éramos una universidad de 40.000 estudiantes. Correcto. Una universidad de 40.000 estudiantes, hoy en día somos una universidad de 20.000 estudiantes y sigue bajando. Y sigue bajando. Y sigue bajando. ¿Qué es lo mejor que tiene Urbe? ¿Qué es lo mejor que ofrece Urbe? Eso está muy fácil de responder. Su gente. Lo mejor que tiene Urbe es su capital humano. Su gente. Los que han estado, los que están, los que se han ido recientemente, que todos en común añoran su universidad y llevan a la Urbe en el corazón, en el alma. Ok. Su capital humano. ¿Lo peor de Urbe? ¿O su desventaja más grande, debilidad más grande? Bueno, pudiera ser lo pequeño que quedamos en el espacio que tenemos. Pudiera decirle. Las ganas que tuviéramos de expandirnos en el mismo territorio, pero esas siete hectáreas nos quedaron pequeñas. Está muy bien. Sí. Hubiéramos querido crecer más. ¿Está en los proyectos? ¿Está en el proyecto o no está contemplado? Nosotros hemos ido desarrollando mucho en el área virtual, en el área de distancia y estamos tratando de fortalecernos. Hoy en día es mucho más difícil eso porque requiere de inversión tecnológica. Pero hemos tratado de ir creciendo para, por un lado, facilitarle al estudiante actual el tener un híbrido, el poder tener asignaturas presenciales, asignaturas a distancia. Pero también aquel estudiante que se dificulte en acceder a la universidad, poderle brindar esa facilidad de poder estudiar a distancia. No toda la carrera, son ciertas materias. Pero es una facilidad, sí.